Hola mis Curlys, bienvenidos a vuestro canal. Ya sabes que soy Carmen Mange y que esto es Curly Mange, un canal de estilo de vida, cabello, moda, belleza y todo lo que entra en la vida de Curly, de una mujer de ritos, porque ahora que tenemos, tocamos muchos palos. Y hoy voy a responder algunas de las preguntas que me han hecho las seguidoras, ¿de acuerdo? Pero muy rapidito, así que si queréis saber la respuesta a todas vuestras dudas, seguir viendo este vídeo. Uy, ya estamos aquí, hoy desde la intimidad ya estamos aquí, ¿vale? Antes de todo, las que se han conectado al stream, que quería hacer un vídeo en directo, que al final no lo he hecho, pediros disculpas, porque no me había dado cuenta que, claro, es que YouTube cambia todos los días y la verdad que me he hecho un lío y no pude hacerlo, pero prometo haceros un directo antes de que termine la semana, lo avisaré. Vale, ahora vamos a responder a las preguntas, ¿de acuerdo? La primera pregunta que vamos a responder es, es que tengo aquí el móvil, porque, ah, vamos a ver, uff, mira. Por orden, las gafas, disculparme. Es tremendo, claro, es que hay que, la mascarilla, a ver, las gafas, vale. Vamos a mirarlo tranquilamente, mira. La primera son las notificaciones, a ver, vamos, voy a hacerlo por orden de llegada, ¿vale? Se llama Ranulfa Montaño, a ver. Primero dice que Dios me bendiga, que muchas gracias, Ranulfa, por decirme que Dios me bendiga, la verdad. Se necesita en esto de ser youtuber, se necesita porque, vale, se necesita mucha vuelta, ¿vale? Entonces, ella me está haciendo una pregunta sobre la manteca de carité, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es responderte, Ranulfa, a las tres preguntas, a las tres respuestas importantes de la manteca de carité. Primero, se obtiene de una nuez, ¿vale? Que es parecido a lo que es como una avellana, pero es mucho más larga. Segundo, lo que se extrae es de dentro, que es una semilla. Tercero, se machaca, esta semilla queda como una pasta, que es como un color así como marfil, ¿de acuerdo? Esta es la manteca de carité totalmente natural y pura. Luego, esta misma manteca de carité, se le echa una planta, en la raíz de una planta que tiene unas flores muy amarillas, que lo que hace es que le da a la carité ese tono amarillento que ves algunas veces, ¿de acuerdo? Ni el que tiene el tono amarillo, ni el que tiene el tono marfil, tiene un olor, digamos, ni a flores, ni a limón, no. Bueno, la carité normal huele a lo que es a avellana cruda, ¿de acuerdo? Natural, biológica, tal como lo procesan en Ghana y en Senegal, hueles a avellana cruda. Entonces, cuando tú veas que es un carité que huele a limón, a lavanda, a rosas, porque ya lo han refinado y le han echado, disculpadme por la voz, y le han echado lo que es aceites esenciales, ¿de acuerdo? Que esto tú lo puedes hacer en tu casa. Puedes cogerte un carité si no te gusta el olor, almendrado o avellana, si no te gusta el olor. Puedes coger esencias, esencia de limón, aceite esencial de limón, aceite esencial de lavanda, lo que te guste, mezclarlo, coger la cantidad que tú quieras, ponerlo en un bolto, mezclarlo bien, con una cucharita bien y entonces ponértelo en el cabello, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve el carité? Pues hidrata, da brillos al cabello, es antiséptico, también es incontrable sistemas. O sea, aparte que sirve también para la piel, para los labios, o sea, es que es un producto que es excelente, ¿de acuerdo? Si te compras carité, sabes que tienes un producto muy completo que puedes utilizar absolutamente, pues para todo, ¿ok? Luego, pues eso sería todo. Si tienes otra pregunta más concreta, me dice, ser un urfa montaño, muchas gracias por escribirme. Vale, pasamos a una pregunta que es milagrosa, ¿vale? Milagrosa. Me preguntas, ¿cuántas veces tienes que poner lo que es el aceite de ricino? El aceite de ricino te lo puedes poner, yo lo recomiendo ponerlo siempre dos veces a la semana, ¿de acuerdo? Tienes como una especie de, te voy a enseñar un segundo momento, que voy a poner ello. Ya estoy aquí. Mira, yo me lo he puesto aquí, el aceite de ricino, ¿ves? Entonces, esto es un bote que me salió, pues cuando me teñí el pelo. Me lo he puesto aquí, entonces lo que yo hago es en las raíces, me lo pongo poquito a poco, ¿de acuerdo? Cuando tengo trentas o si no llevas trentas y vas a hacer pelo suerto, pues te haces, te partes unas líneas y te pones aceite de ricino dos veces a la semana, ¿de acuerdo? Yo lo que hago muchas veces también es utilizarlo como si fuera una mascarilla. Entonces, como ya se come es muy espeso, lo que yo suelo hacer es mezclarlo con otro aceite, por ejemplo, ya es un aceite de coco, ya es un aceite de jojoba. Lo mezclo, me lo pongo en todo el cabello, espero durante 20 minutos y luego me lavo la cabeza. Me sirve también como una especie de prepud, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que yo te digo es que puedes tenerlo también todo el día. Si es un fin de semana o un domingo y no haces nada, te lo pones, te pones tu gorrito de plástico y vas haciendo cosas por la casa, trabajando, estudiando, lo que tengas que hacer, ¿de acuerdo? El aceite de ricino es antiséptico, ayuda a controlar la caspa, es muy nutritivo, o sea, es un aceite excelente y yo te recomiendo también para que te dure, yo lo mezclo siempre con otra cosa, ¿de acuerdo? Pues el resultado que me preguntas, cuando me dices, ¿cuánto tardas en ver ese resultado? Yo son 6 meses, pero siempre depende del tipo de alopecia o caída de cabello que tú tengas, ¿de acuerdo? Es decir, si es algo por la quimio o por una alopecia nerviosa, primero tendrás que eliminar el problema, es decir, tratar el problema por el cual se te cae el cabello. Y luego ya con el aceite de ricino, ayuda, ¿de acuerdo? Ayudar. El aceite de ricino no hace que una persona que no tenga pelo le crezca, ¿ok? No hace esto. Lo que hace es ayuda, promueve el crecimiento del cabello, ¿de acuerdo? Lo que no significa que te vaya a crecer 5 centímetros al día, no. Te vas a ir creciendo los mismos centímetros, pero esa parte que tienes el pelo, digamos, más dañada se va a ir recuperando. Yo, por ejemplo, me la pongo lo que es en la zona frontal, ¿vale? En las raíces, porque tengo hipotiridismo, hipotiridismo, madre mía, hipotiridismo, ay, madre mía, hipotiridismo, tiridismo, ¿vale? Y, pues, entonces, eso hace que se me caiga el pelo. Es que me cuesta saber esa palabra. Hace que se me caiga el pelo. Entonces, yo me lo aplico sobre todo en las zonas de la raíz y en la zona de la nuca y tal. Eso es lo más importante que debes saber. O sea, el resultado, en los seis meses tú vas a poder ver si te crece el pelo bien o no, ¿de acuerdo? Si está haciendo efecto. Te va a fortalecer el cabello, va a aportarle brillo, tiene grandes nutrientes. Si tienes preguntas más y más concretas, puedes ir a lo que es al blog o contratar una consulta privada conmigo. Y te voy a consultar. Mieras en el blog o miras cuando gusta una consulta, si me lo dices, ¿vale? Y, entonces, yo te llamo, me haces la consulta, haces el ingreso, lo que tú quieras hacer, ¿ok? Y luego también puedes ir a mi libro de refinación de cocina para cuidar el cabello natural que iba a aparecer en este video. ¿De acuerdo? Puedes clic y puedes ir a verlo también que ahí te vienen todos los aceites y todo lo que puedes hacer con él. Ok. Vamos a siguiente porque no queremos... A ver, tenemos aquí también, se llama Sonia. Sonia, vale. Sonia, Sonia me pregunta si tengo que, si tiene que comprarse todos los productos que salen. No, Sonia. Tú tienes que comprar todos los productos que son adecuados para tu tipo de cabello. Por ejemplo, el mío es 4C. De nada me sirve comprarme el producto que es para hacer tal Daya porque a mí no me va a ir para hacer nada, ¿me entiendes? Nada, cero. Entonces, yo me compro productos que son para mí, que son para mi 4C. Y no me compro todos, ¿de acuerdo? Me compro aquellos, primero, que son asequibles, segundo, que son buenos, tercero. O sea, yo miro mucho lo que yo me compro, ¿de acuerdo? No cualquier cosa me vale porque lo anuncien. No, tú tienes que comprar cosas que tú necesitas, de verdad. Y sobre todo, es muy importante no tener productos por tener, sino una vez a la semana haz limpieza de tu baño. Limpieza. Tira todo lo que no utilices. Siempre lo que es reciclándolo bien, siendo buena con la madre naturaleza. Y poniendo cada recipiente en el contenedor que le corresponde, ¿de acuerdo? Ya sabéis cómo funciona, que están ahí en la calle. Vale. Alina. Alina me pregunta, un segundo, a ver. Alina me pregunta, a ver. Sí. Bueno, Alina me pregunta si, a ver, ¿qué es mejor? Ponerse tizas en el pelo, hacerse los arreglos que llevo yo, o trenzas. Mira, Alina, yo lo que te puedo decir es que todo depende de tu cabello. Es decir, hay personas que tienen un pelo súper fuerte, y que a lo mejor se pone un tizas, y no se les cae el pelo. Y hay personas como yo, que yo me pongo un tizas, me va a estirar toda la zona de la frente, me voy a quedar calva, ¿de acuerdo? Depende de tu pelo. Y después de la peluquera que tú elijas. Es muy importante elegir una buena peluquera, que no fuese mucho el cabello a la hora de trenzártelo, de hacerte los o de aportar tizas, ¿vale? Yo no tengo nada en contra contra el tizas, ni contra el tizas, ni reloj, ni estrellas. Lo más importante para mí es que tú, debajo de ese tizas, o de las trenzas, o los, tú luego te cuidas el cabello. ¿Por qué? Porque si un día te dices, no me da la gana ponerme tizas, o se te estropea, o lo que sea, puedes ir con tu pelo súper orgullosa, con la face bien alta. ¿De acuerdo? Que para mí eso es lo más importante. Y dicho esto, pues, elige una buena peluquería, elige un buen producto para hacerte el tizas, y que te lo hagan bien, ¿de acuerdo? Y luego no tengas mucho tiempo, ¿ok? Yo por un mes está bien el tizas, un mes o dos meses está bien. Y siempre cuidando la parte de abajo de tu cabello. Y luego nunca, nunca, nunca te acuestes con tu tizas mojado porque hace que el pelo se pudra. Es importante que la peluquería que tú elijas, tú veas que cuando tú te vas a lavar el pelo con tu tizas, te abra bien la zona del tizas, y te seque muy bien y te meta bajo el secador para que tú se casas con tu pelo bien limpio. Y aparte, te pongo unas ampollas, unas vitaminas en ese pelo tuyo auténtico, ¿ok? Y dicho esto, pues yo creo que he respondido a Lina. Ahora, me queda una pregunta porque no quiero hacer un video muy largo, que luego me dicen que me estén, ¿no? Este es un... ha hecho un pequeño acción. A ver, Irene. A ver, Irene me pregunta... Vale, el aceite de coco. Vale, sobre los aceites, Irene, no todos los aceites sirven para todo el mundo, ¿de acuerdo? Ya sé que la gente es como que el aceite de coco lo comen, lo untan, no sé, el aceite de coco al final es... Entras en el metro y huele aceite de coco por todas partes. No, vamos a ver, Irene. El aceite de coco es como cualquier otro tipo de aceite. Te tiene que ir bien, como cualquier tipo de producto. A mí, por ejemplo, no me va bien el aceite de coco. Yo, para que me funcione, lo tengo que mezclar con el aceite de ricino, o lo tengo que mezclar con el aceite de oliva, o otro tipo de aceite, ¿de acuerdo? No es el santo agriado, ¿ok? No hay que abusar de él tampoco. Utilízalo con medida, ¿sabes? Y ya está. Pero que a ti te funcione. Lo que yo te recomiendo es que tú te vayas a una tienda de estas donde venden las cosas al por mayor, los aceites y demás, que siempre los hay. Aquí no sé en Zaragoza, ¿dónde está? Pero en Madrid, por ejemplo, sí que me acuerdo que hay un sitio donde tú puedes vender las cosas a graner. Entonces, tú vas ahí, te dan unos botecitos chiquititos, y tú te cosas así de recino, de yoyoga, barca noil... Tú te los coges, aunque sean tres o cuatro, ¿vale? Que te serán unos cincuenta como mucho dos euros. Y entonces tú te los empiezas a probar. Y el que te funcione mejor es con el que tú te quedas. Así de esa forma no te gastas el dinero a lo tonto que no estamos para gastar a lo tonto, ¿de acuerdo? Y yo creo que estas son todas las preguntas. Voy a ir contestando porque no quiero hacer este video muy largo. Y eso es todo, nada. Pues nada, un besito a Lina, un besito a Sonia, un besito a ver, vamos a ver, a Aronulfa, Montañet, a Milagrosa, Barencon. Y nada, muchas gracias por escribirme. Y nada, namaste, espero que estéis encantadas con este video. Pero suscribiros si no estáis suscritos. Y si ya estáis suscritos, dale a la campana, dedos arriba. Y contarle a alguien sobre mi canal, ¿de acuerdo? Y sobre todo, hay una cosa que es muy importante que yo os tuve que decir. Que es que contarme de qué queréis que hablemos, ¿de acuerdo? De qué queréis que hablemos, ¿eh? Y nada, me voy a despedir. Esta es mi súper camiseta bonita. Si la queréis, podéis mandarme un mensaje a través de lo que es el YouTube. O también podéis contactar en curlimangue.org, curlimanguegmail.com, también me podéis escribir. O a través de Instagram, también, pues, para pedir la camiseta, ¿ok? Y yo con gustosamente, pues, me decís cuándo la queréis. Os digo el precio y os la mando, ¿de acuerdo? Así que nada, un besito. Y no olvidéis mi libro, Recetas de Caseros para Cuidar el Cabello Natural, que lo podéis encontrar también en el link que yo voy a dejar, que está muy bien, para que vosotras también podéis practicar y hacer todo con los productos que tienes en las citas. Compras, mascarillas, preparados de aceite para el cabello, tratamientos y nada. Y eso es todo por hoy. Y un besito y disculparme que este video sea tan largo. Bueno, hasta luego. Chao.